¿Qué valoración nos puede hacer del encuentro? La victoria merecida también quizás por los intentos de llegada al área por nuestra parte, que se vieron recompensados finalmente con la victoria. Pues ellos en verdad tuvieron la ocasión de la falta que nos metieron, que fue una muy buena ejecución, pero no hicieron grandes cosas como para ver, a mi entender, como para ir por delante en el marcador. Yo creo que merecido victoria. ¿Qué les decías a los jugadores en el descanso para ese cambio tan radical? Que estuvieran tranquilos, que al fútbol se juegue estando tranquilos, porque si la cabeza va a acelerar al 200%, las piernas no pueden ir tan deprisa. Entonces yo creo que en base a la tranquilidad empezamos a jugar un poco, a mover un poco el balón y a tener llegada con gente que ya teníamos situada en partes altas. ¿Se empieza a parecer este equipo al que tú quieres? Te lo preguntábamos el otro día anterior, ¿qué te parecía el equipo, si se ajustaba tu esquema de juego? No, todavía nos falta. Seguimos trabajando en ello, pero queramos que no. Las victorias nos ayudan a que la gente también coja confianza en que las situaciones son posibles y son reales. A partir de ahí, a ver si somos capaces de implantar el máximo posible de situaciones queridas mientras entrenamos y lo trasladamos al terreno de juego. Suerte.